Síndrome de víctima Episodio 1 ¡Mamá! Episodio 1 Haría lo que fuera por Lisa y Dani Bueno, y también Mi creación, mi empresa No puedo esperar a que Dani crezca y me ayude Quiero tener una dinastía familiar Perdona que no te haya dejado entrar en la oficina, Andrei Así no puedo contratarte No con un certificado de excarcelación A pesar de que fuiste director de la sucursal Eso que dices no es por el certificado, ¿verdad? De verdad lo siento Si Lebedev se entera de que te ayude Me despedirá y no trabajaré en ningún otro lugar Lisa, ¿usted a qué se dedica? Nada en especial No seas modesta Lisa no es una socialité que se la pasa en salones de belleza, ¿no? No tenemos ama de llaves ni tampoco niñera Lisa se encarga de todo Entonces usted no relaciona a las mujeres con los negocios Bueno, esa es mi opinión No se la impongo a nadie Lisa sí lo decidió ¿No, Lisa? Sí Yo así lo decidí Lisa A miles de mujeres les gustaría ser usted ahora mismo Su vida parece como un cuento de hadas Una chica hermosa de un pueblo de Siberia Que encuentra a su príncipe Sí, tuve Mucha, mucha suerte Pero no todo en mi vida es como un cuento de hadas Tengo familia Y muy pronto me convertiré en papá Sí, comprendo Bueno, perdón por molestarte Espera ¿Quieres ser conductor? Bueno ¿Y Lebedev? No voy a ponerte en nómina Estarás como autónomo Y la furgoneta Te la alquilaremos con un contrato Gracias Solo procura que Lebedev no se entere de esto Hace tres años Nuestro hijo Danny Dejó de hablar Simplemente dejó de hacerlo Es una pena que Danny no pueda decirnos que está dibujando Déjenme que yo lo haga Veamos Deja que pueda mirarlo Pues es un... Un monstruo El monstruo de la florecilla escarlata ¿Y una chica? Los niños como Danny ven el mundo con otros ojos Lisa y yo estamos haciendo todo lo posible Para que nuestro Danny vuelva a hablar Lo están tratando los mejores especialistas Y espero que pronto diga papá Me gustaría dar esperanza A las familias que no pueden pagar el tratamiento médico de sus hijos Es por esa razón Que abriré en nuestra ciudad Un centro de rehabilitación Para niños con necesidades especiales Patrocinado por mi fundación Ajá A las familias que usaba Figurgg Agua Sang stem Un00 Mi Per No, no, no. Hasta luego. Muchas gracias por darnos la entrevista. Ella es una mujer encantadora. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Qué? No me sonreíste ni una sola vez, pero estabas dispuesta a sonreírle a ese periodista. Kirill. Solo fue una sonrisa. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Llamada de emergencia ¿Hola? Centro de apoyo a las víctimas de violencia familiar ¿En qué puedo ayudarle? Mi marido Me golpeó ¿Es la primera vez que ocurre? No ¿Con qué frecuencia la golpea? Todos los días ¿Cómo se llama? Lisa Lisa, ¿puedes venir hasta donde estamos? Sí, sí, lo intentaré Lo intentaré ¿Hola? ¿Lisa? ¿Lisa? Por favor, no, por favor, no ¿Lisa? ¿Hola? Por favor, no lo hagas ¿A dónde pensabas ir, zorra? Tienes que quedarte aquí Eres mi esposa ¿Sí? Sí Harás lo que te diga, ¿verdad? ¿Paparte? Si intentas escapar, te mataré ¿Te quedó claro? ¿Entendiste? Sí ¿Verdad? Muy bien Nadie me hará nada por eso Nadie te quiere ¿Me oyes? ¡Eres una basura! Nadie te va a salvar aquí Push! ¡Eres una basura! ¡Eres una basura! ¿Qué darás aquí? Me lo prometiste ¿Qué prometí? Prometiste que esto no volvería a pasar ¿Qué? Tú me obligaste a hacerlo ¿Entendiste? No me eches la culpa a mí Quédate aquí Oye Respira Ven aquí Vamos Sí No 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 ¡Suscríbete! Dani, Dani, hijo, ven conmigo. Vamos. Vamos, cariño. Dani, cariño, no tengas miedo. Él no tiene a qué temerle. Somos familia. ¿Verdad? Le damos juntos. Y si mamá quiere irse, bueno, entonces no nos volverá a ver nunca más. Y seremos solo nosotros. Nosotros dos. ¿Entendiste, Glisa? Sí. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. Dani, hijo, ¿dónde está? Hijo, tú y yo iremos ahora a un sitio donde papá no nos encontrará. ¿Bien? Ten cuidado, hijo. Tranquilo. Con calma. Así. Hijo, espérame aquí. Tengo que ir arriba. Cariño, debo hacerlo. Necesitamos dinero y los documentos para poder irnos. Cariño, debo hacerlo. Crono, debo hacerlo. ¡Soscríbete! 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 ¡Sí, se ve! ¡Soscríbete! ¡Susténlo fuerte! ¡Vamos ahora! ¡Pase, por favor! Así yo lo hice. Me escapé de él. Pero ahora tengo demasiado miedo. Lisa, no se preocupe. Nadie le hará daño aquí dentro. Aquí estará a salvo. Usted no lo comprende. Ella ha intentado escaparme antes, pero amenazó con quitarme a mi hijo. Él puede hacer lo que sea. Tiene contactos, poder, oportunidades. Y yo nada. Soy... una basura. ¿Eso es lo que él le dijo? ¿Dani? ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani, hijo! A desayunar. ¡Dani, hijo! ¿Dani? ¿Dani? ¿Dónde te escondes? No, 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 no. ¡Dani, hijo! ¡Dani! 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 Julia, no pude. Perdóname. Dígame, ¿he hecho lo correcto? Siento que he empeorado más las cosas. No estoy preocupada por mi vida. Estoy preocupada por Dani porque Kirill aún es su padre. Quizás debía esperar un poco más para dejar todo como estaba. Lisa, usted hizo lo correcto. Estar cerca de una persona sí es muy peligroso, tanto para la mujer como para los demás. ¡Mierda! Él amenazó con matarla. Pero no creo que nunca se hubiese animado a hacerlo. Venga conmigo, le enseñaré algo. Ella es Masha. Vivía con su marido que la golpeaba con frecuencia. Masha lo soportaba porque quería que todos sus hijos tuvieran una familia. Pero uno de los golpes fue mortal. Le dio un embolismo. El marido es el tutor de sus dos hijas ahora. El marido de Alisa era celoso y la amenazaba. Un día la apuñaló y se marchó dejándola morir. Mientras tanto, en el departamento estaba su hijo pequeño intentando despertarla. ¿Quiere que continúe? No. Lisa, los tiranos domésticos siguen un patrón y él es uno de ellos. Oh, Lisa. No tienes idea de lo que has hecho. Ni lo que te espera. Estas mujeres pasaron por seis etapas con su abusador antes de ser asesinadas. Usted atravesó la quinta. ¿Cuál es esa? La de las amenazas y la intimidación. En la sexta, el abusador piensa en matarla. Luego muchos llegan a la séptima y matan. Recuérdelo si algún día piensa en volver con él. No, yo nunca volveré con él. Ellas dijeron lo mismo, pero todas volvieron. Ninguna de ellas sobrevivió. Lisa, ¿qué sabe usted sobre las relaciones pasadas de su marido? Ah, no mucho. Él nunca me contó y yo nunca pregunté. ¿Alguna vez pensó que le pegó a otras? No lo sé. Una vez encontré a Kirill observando unas fotografías en su laptop. Incluso pensé que la chica de la foto se parecía demasiado a mí, incluso más de lo normal. ¿Y qué le hace pensar que era una víctima? Es que la miraba como cuando... Cuando la acosaba a usted. Sí. Yo pensé que él estaba recordando algún momento y disfrutando de ello. ¿Usted la conocía? ¡Alcánzame! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Lala, Lila! ¿Qué le pasa a su hijo? ¿Por qué no habla? Tiene que ver con... Así es. Sucedió hace tres años. Fue la primera vez que me golpeó. Helicópteros y aviones vuelan sin parar. Helicópteros y aviones vuelan sin parar. Helicópteros y aviones vuelan sin parar. Mira, papá está en casa. Tenía que haber vuelto hace una hora. Papá, no sabes lo que vi. Lo siento, amor. Estuvimos hablando con la vecina que nos contó sobre la guardería a la que lleva su hija. Nos gustó mucho, ¿no? Ajá. ¿Para qué una guardería te las arreglas muy bien con él en casa? Gracias, amor. Pero eso no es cierto. Yo le doy todo lo que puedo. Y tú también. Pero tiene que socializar con sus iguales. Él tiene que estar en compañía con niños de su edad para no tener problemas en la escuela. ¿Y qué es lo que harás en tu tiempo libre? ¿Qué dices? Es un buen plan. Yo en el trabajo, el niño en la guardería y tú con hombres. Puta. Kirill. ¿Quiere ir por qué? ¿Qué? ¿Qué? Nos hemos reunido con psicólogos, logopedas, psiquiatras. Le han hecho muchos exámenes, pero no han descubierto ninguna normalidad. Nada, pero desde ese día Dani solo habla conmigo a través de dibujos. ¿Y su marido siguió pegándole delante de su hijo? ¿Ha ido a la policía? Claro. Luego de la primera golpiza, él me golpeó. Me maltrató. Y allí estaba mi hijo viendo. Tranquila. Tenga. Beba agua. Gracias. ¿Quiere que le llame a un médico? No, no es necesario hacer eso. Oficial, se lo ruego, por favor. Solo ayúdeme. Por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero debe dar declaración. Está bien. ¿Hola? Está bien, voy. No me dejes, Dora. Todo está bien. Usted escriba. Enseguida vuelvo. ¿Qué? ¿Qué? Usted, 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 Usted. No. ¿Qué quiere? Lo siento. ¿Qué? Perdóname. Ven acá. No. Dani y yo te necesitamos. Lo siento. Lo siento. Vamos. 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 Por favor, perdóname, ¿sí? Te lo ruego, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué me pegaste? Estoy celoso, me vuelvo loco porque te amo. No puedo vivir sin ti, ¿entiendes? No te vayas. Te juro que no volverá a pasar, te prometo que nunca más volverá a suceder. ¿Quieres que empiece terapia? Lo haré. ¿Y usted le creyó? Sí. Pero lo volvió a hacer al día siguiente. Solo que ahora me pegaba por cualquier cosa. Una camisa mal planchada, una carne mal cocinada, cualquier cosa, por todo. ¿Y por qué vino ahora? Él comenzó a tomar unas pastillas y durante unos 15 días estuvo mucho más tranquilo, pero esta vez estaba tan fuera de sí que pensé que iba a matarme o que me quedaría para siempre en aquel sótano donde me encerró. ¿Puedo conversar en privado con Dani? Ah, sí, claro. Dani, hijo. Hola. ¿Qué ocurre? Ah, suele pasar. Es algo tan extraño. Es como si se congelara. Como ahora. Dani, cariño, la doctora quiere hablar contigo un momento. ¿Está bien? Hola. ¿Estás dibujando? Oh, pero qué hermoso. Mamá me contó que le hablas a los dibujos, ¿sí? ¿Puedes dibujarme lo que quieres decirle a mamá? ¿Qué? Si necesita algo, no dude en decírmelo. El almuerzo es a las dos y la cafetería está abierta. Gracias. 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 ¿Puedo? Sí, ya terminamos. Liza, mire, ¿qué le parece? Un columpio. Ajá. Antes de esta pesadilla, cuando Dani aún hablaba, solíamos ir al parque a pasear. Allí había muchos columpios. Había niños. A Dani le encantaba. Puede que tal vez extrañe aquellos tiempos. El columpio representa lo que siente, inestabilidad, el péndulo de sus emociones. Por un lado, su amor a usted y por otro, su padre. Y el miedo a perderla. Todo estará bien. Ten chocolate y malvaviscos. Y un roll de canela. Tus favoritos. ¿A dónde va? A ver a mi hijo y a mi esposa. Señor Kirill, nosotros no damos información sobre nuestras internas, ni siquiera a usted. Rápido, rápido, rápido. No tengas miedo. Todo saldrá muy bien, tranquilo. Nos iremos muy lejos de papá. ¿Sí? Mi esposa es mentalmente inestable, drogadicta, y ustedes la protegen. Si algo le llega a pasar a mi hijo aquí, todos lo lamentarán, ¿entendieron? Pero señor, usted conoce las reglas, usted las estableció. Los hombres no pueden entrar, las mujeres están bajo nuestra protección. ¿Escuchó? Váyase, o se las verá con la policía. Llamaré a la policía. Se ha comunicado al 112, pronto lo atenderemos. ¿Creen que soy un monstruo que le pega a su esposa? No le hice esos moretones. Se cayó por las escaleras. 112, ¿en qué puedo ayudarlo? Mi esposa se robó a mi hijo. ¿Su esposa tiene restricciones de contacto con el niño? No, pero ella es inestable mentalmente. Podría hacerle daño. Ana. Por favor, váyanse. ¿Qué sucedió aquí? Fue Kirill Lebedev. Dice que su esposa es una drogadita. ¿Y le creíste? Yo vi sus pastillas. ¿Dónde está Lisa? ¿Descansando? No. En los juegos con el niño. Ana, abre la puerta. ¿Qué haces? Lo siento, Raisa. Vendrá la policía a resolver esto. Tú querías advertirle. Ana, les prometí que estarían aquí bajo nuestra protección. Es lo mejor. Lisa, ¿estás ahí? Quería pedirte que hagas un examen de rutina. Es un procedimiento estándar. Yo cuidaré a su hijo. Daré vuelta a todo este centro. Destrozaré este lugar. Ya se me ocurrirá algún plan. Encontraré una forma de evitarlo, ¿sí? Hay otra salud. ¿Qué? Voy a ayudarla a escapar. Su marido llamó a la policía. Está enojado. Irá tras su hijo. Pero, señorita, usted podría intentar matarla, ¿sabe? He estado en esa situación. Usted tiene que irse. Dios mío. Mi pequeño. Puedo ayudarla a escaparse. Conozco un lugar seguro donde nadie puede encontrarla. Ni la policía, ni su marido. Mi amigo Mijail tiene una casa en el bosque. ¿Está lejos de aquí? A tan solo unas horas de la ciudad. Descuide, es un viudo que busca compañía. Sin intimidad, se lo aseguro. Solo compañía y ayuda en la casa. ¿Él vive solo? Ah, sí. Sepultó a su mujer hace unos años y ahora sufre de soledad. Disculpe, pero tengo que pensarlo. Lo pensará cuando lleguemos allí. Solo deje que los lleve. Lo verá y si le gusta, se quedará. No tiene nada que perder. Muy bien, muy bien. Ya nos vamos. Vayan a la entrada de servicio. Yo saldré por la central y los esperaré en el auto. Rápido. Vamos. Por aquí. Pasen, pasen. Es aquí. 317. ¿Lisa? ¿Lisa? Abre. Debe tener una llave de repuesto. Llamaré al cerragiro para que abra la puerta. Apúrese. Dale, cariño. Vamos, rápido, rápido. Sube rápido. Vamos. Bueno, ya está. Todo estará bien. Ábrala. Asumiré la responsabilidad. Ábrala. Esto es una especie de broma, ¿o qué? Se lo aseguro. Aquí estaba. Mi nombre es Nina. ¿Y el tuyo cuál es? Se llama Dani, pero él prácticamente no habla. Lo siento, no sabía. Está bien. Él ya se acostumbrará a usted. ¿Y Lisa? Tú, Lisa, se escapó junto con el niño. Gracias a Dios. Disculpa. ¿Tienes idea a dónde se fueron? No, pero espero que estén bien lejos de aquí. Raisa, ¿por qué los proteges tanto? Nos tendió una trampa, fingió ser una víctima. Es una víctima. Y su marido es un hombre abusivo y manipulador. Raisa. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quieres que te despidan? No me importa. Yo estoy aquí para ayudar a mujeres como Lisa. Creo que dejé mis pastillas. Nina, ¿hay alguna farmacia por aquí? Necesito tomarlas. No se preocupe. Aquí las tengo. Gracias. La comprendo. Yo también los tomaba cuando mi marido me pegaba. Gracias. Gracias. Música Música ¿Dani? Siento haberla asustado. Soy Mijail. Ah, Lisa. Es un placer, Lisa. Estaba tan dormida que con Nina no quisimos molestarla. Ella me contó por lo que usted tuvo que pasar. Ah, Mijail, disculpe. Nina me dijo que usted vive solo. Sí, así es. Pero acabo de ver a una chica aquí junto a mi hijo. Tal vez solo fue un hada del bosque. Cuando mi esposa y yo compramos esta casa, pensamos que tendríamos nietos que cuidar. Pero nuestra hija murió cuando tenía solo 20 años. Solamente quedó el columpio. Lo siento mucho. Discúlpeme. Cariño. Ustedes deben tener hambre. Pronto cenaremos. Nina ha preparado de todo. Acompáñenme. Les mostraré... Muchas gracias. Recogeremos todo. Claro. A ver. Pasen por aquí. ¿Qué hay ahí? El ático donde guardo todas mis cosas. Tú y yo subiremos allí dentro de poco. Aquí pasen. Dani, pasa. ¿Qué les parece? Parece muy acogedor. Pónganse cómodos. Ajá. Y luego bajen a cenar. Hay toallas y agua caliente en el baño. Ajá. Tómense su tiempo. Bajen luego. Dani. ¿Pasó algo? ¿Quieres decirme algo? ¿Me lo dibujas? Ten... 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 El columpio Dani, ¿somos tú y yo? ¿Esta es en Ina? ¿Esta chica está en la casa? ¿En serio? ¿Esta chica está en la casa? ¿Esta chica está en la casa? ¿Esta chica está en la casa? Gracias.